¿Cómo están Andrés? Buenas noches. Sí, sí. Creo que, como dije, un partido asientado para nosotros, con varias cuestiones internas dentro de lo que pasó en el partido, nunca bajó los brazos, fue el frente. Y poder venir de atrás con un hombre menos, con un esfuerzo impresionante y con fútbol, porque no es que empezar a tirar la pelota arriba, sino tratando de jugar y llegando. Así que, la verdad que es un golpe de autoridad importante para nosotros, un golpe de confianza para nuestro equipo. El equipo sabe lo que tiene que hacer, lo está haciendo. Y desde ya, agradecer a todos los jugadores, y sobre todo a la gente de jerarquía también que lleva este grupo adelante. Así que, como decís, creo que es una victoria muy valiosa para nosotros.